O sea, la inflación se había celebrado a un ritmo de 7.500 anual. Si toman la del IPC de 25,5%, estaríamos hablando de una inflación anualizada cercana al 1.500%. Y si tomamos la del IPM, la mayorista, anualizada, ese 54% hoy implicaba 17.000%. Ese era el contexto que nos encontrábamos. Entonces, y además de los desequilibrios que les mencioné, también teníamos los desequilibrios flujos. Teníamos déficit gemelos por el equivalente a 17 puntos del PBI. Piensen que cuando, en lo que es la literatura de indicadores temprano de crisis, un déficit de 4% gemelo, digamos, es una alerta amarilla. 8% es alerta roja. Bueno, 17% fue púrpura, violeta. Y por eso ganamos nosotros. Digamos, ¿qué esperaba? Si bien, digamos, nosotros solemos describir la herencia, no nos quejamos de la herencia. Fuimos y vinimos y resolvemos el problema. Porque la realidad... A ver, yo soy el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad. Y eso no ocurre en condiciones normales de presión y temperatura. Ahora, de esos 15 puntos, 17 puntos de déficit, 15 estaban en el Estado Nacional. 5 era el déficit del Tesoro y 10 era del Banco Central. Al mismo tiempo, teníamos una brecha del 200%. Es decir, la relación entre el tipo de cambio paralelo y el oficial era 3 a 1. A mí eso, digamos, me causa gracia porque cuando pega el salto el tipo de cambio y que se acelera la tasa de inflación, algunos economistas me culpan a mí de haber devaluado. Y la realidad es, me parece que si eso lo hace alguien que no está formado en economía, lo puede entender. Es decir, la gente no está obligada a saber de economía. Pero, digo, me resulta raro que lo digan economistas profesionales, ¿no? Porque, digo, si tengo una brecha del 200% y tengo reservas internacionales netas negativas en 12.000 millones de dólares, digo, yo no devalué, yo lo único que hice es sincerar, es blanquear las cosas, es mostrar las cosas como son en realidad. Es más, no sólo que teníamos ese problema, sino que además teníamos entre la deuda de la CIRA, que la verdad es un verdadero escándalo, y dividendos atrapados, esa deuda en el central era por 60.000 millones de dólares. Teníamos además deuda en pesos, venciendo por el equivalente a 90.000 millones de dólares. Teníamos deuda externa venciendo por 25.000 millones de dólares, donde mayormente era con organismos multilaterales, pero como el gobierno anterior vivía incumpliendo, el programa estaba caído. También eso fue muy interesante, porque todo el mundo hablaba de que el programa no era consistente. Y pensar que uno, después de semejante historial de incumplimiento, uno va y se sienta en el fondo, esa discusión no es una discusión rápida, y en general esa discusión demanda tres meses. Nosotros cerramos el programa en un fin de semana, quiere decir que bastante ordenadito lo teníamos. Entonces, en ese sentido, digo, la situación era bastante compleja, y además teníamos un pasivo oculto adentro del central, que era el tema de los puts. Y ese era todo el cuadro con el que nos habíamos encontrado. Y entonces, lo que nosotros necesitábamos era frenar la posibilidad de una hiper, o sea, porque si hubiéramos sido una hiperinflación, la situación hubiera sido verdaderamente desastrosa. Si ustedes, de vuelta, miran los saltos en la pobreza de lo que es la crisis del Rodrigazo, la hiperinflación de Alfonsín, o el golpe de Estado de la Rúa, digo, se van a dar cuenta que cualquiera de esas situaciones por sí solos... Muy bien, sigue hablando el presidente Milay, ya vamos a volver al predio de feriar. Recordemos que hoy en Córdoba hay paro de Ahoita, pararon los choferes del Interurbano, que hay distintos gremios movilizados, que la protesta se está llevando a cabo en el centro desde horas muy tempranas. Vamos a volver con esos testimonios de quienes protestan también, y vamos a volver a escuchar al presidente de la Nación. Sí, y recordar, Petite, también que esta visita del presidente de la Nación es la tercera, y que llega a Córdoba en el marco de un paro a nivel nacional, fundamentalmente un paro de transporte, que en Buenos Aires, por los gremios que participan, se está haciendo sentir fuertemente. Salvo la UTA, que no ha parado, que podría parar, mañana el resto de los gremios han parado. Entonces, trenes, subtes, aviones, camiones, barcos, que todos esos sectores han parado. Vamos a cambiar el tema, Roxy. Aquí.